Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las runas y los nuevos objetos de Darius, ¿vale? ¿Por qué hago esta guía? Porque me la habéis pedido bastantes. Parece ser que con la nueva tienda y eso la gente está muy muy perdida, no se ve que item pillarse, el orden en el que se los ha de pillar, no se ve que pillarse contra X campeones, etc. Así que bueno, estas son guías enfocadas solo a las runas y a los objetos, ¿vale? Os voy a intentar echar un cable con estas guías. Y si os rentan, pues sigo trayendo dependiendo de lo que me dejéis en los comentarios sobre la guía en sí y sobre los objetos, los ítems y qué campeones queréis que siga trayendo. Si la cosa os gusta, tal, o os rentan estos vídeos, pues entonces seguiré trayendo, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos a ir con Darius, ¿vale? Escogí a Darius como primer campeón, ¿vale? Para hacer la guía porque es muy solicitado en el directo que estuve haciendo ayer. Muchos me estaban preguntando qué build me pillo con Darius y qué runas y qué build y qué tal. Y yo, macho, fue una de, tío, relájate. Y yo, pues nada, haré la guía de Darius como primera, ¿no? Así que en cuanto a runas, no ha cambiado mucho. Es el Darius de siempre, conquistador. Vas acumulando, das básicas habilidades, acumulas y al final haces mucho más daño y te curas bastante más, ¿vale? Esto es para cuanto más alarga el combate, más daño terminas haciendo y más te terminas curando con la Q, por ejemplo. Cosa a tener en cuenta. Luego del triunfo, pues al matar o asistir, pues consigues un poquito de oro y te regeneras un poco de vida. Perfecto, van de la mano estas dos. Celeridad para tener más velocidad de ataque, aunque hay mucha gente que se pilla leyenda tenacidad, ¿vale? Porque la tenacidad lo que te hace es reducir todo tipo de CC, como ralentizaciones, stuns y demás. Pero bueno, yo os aconsejo esta para meter antes la hemorragia, que es la pasiva de Darius, que es lo que más renta. Luego en estas tres está golpe de gracia, ¿vale? Infliges daño adicional y cambios por debajo, bueno, con poca vida, ¿vale? Yo sinceramente esta runa viene perfecta para la ulti de Darius, para rematar con la ulti y a tomar por culo. Yo sinceramente de estas tres, 100%. Y luego en las secundarias hay gente que se pilla a lo mejor dominación, se pilla algo así como colección de grupos oculares, o a lo mejor se pilla cazanillo en voraz, algo para curarse y demás. Yo sinceramente prefiero 100% brujería, ¿por qué? Porque Darius se juega con flash y fantasmal, 100%, ¿vale? Son los dos summoners que le van de perlas. Y si se tiene que escapar, se sabe y si te tiene que matar, no te deja que te escapes, ¿vale? Por eso mismo está tan roto. Se pilla, por una parte, capa del limbo, ¿vale? Que al lanzar un hechizo, un summoner, pues digamos que corres un huevo. Ni más ni menos. Que se junta con celeridad. Todos los efectos de velocidad de movimiento adicional son un 7% más efectivos para ti y obtienes un 1% de velocidad de movimiento. Por lo que tú ya de por sí corres más y cuando capa del limbo se activa al usar tú el flash o el fantasmal, además de correr más, por ejemplo, con el fantasmal, pues corres más aún gracias a la efectividad de celeridad, etc. Por eso mismo van de la mano. Luego hay algún que otro ítem con Darius que también te da efectos de velocidad y por eso mismo ahora os comento la build, ¿vale? Primero os hablo de las runas para que os hagáis una idea de por qué se pilla la build que se pilla con él. Evidentemente luego velocidad de ataque por el tema de la hemorragia de estas, fuerza de la tablet para tener más daño y de estas tres se suele pillar armadura. Que hay mucho apeo, te toca contra una pepia de resistencia mágica. Si no, se suele pillar armadura. Vale, he cambiado la camp de lugar, espero que no os moleste. Estos son los objetos más utilizados con Darius en meta actual. También bajo mi criterio, ¿no? Mi propio criterio. Os comento, suele empezar con la espada de Doran. Típica espada, daño o vida y tienes omnivampirismo. Digamos que el omnivampirismo es cuando te curas con todo, ya sea con habilidades básicas y demás. Es como una especie de roe de vida generalizada, por eso me le va bastante bien a Darius. Hay gente que se pilla a escudo de Doran. Si está en aprietos, si basta ser muy pokeado, por ejemplo, te toca una Vayne en top o un Lucian y te está pokeando a full o crees que te va a hacer la vida imposible, puedes soltar por escudo. Pero yo sinceramente recomiendo espada de Doran. Daño una poti y el centinela invisible siempre. Y he puesto aquí un ping porque lo pondré en todas las guías de todos los campeones. Siempre que podáis pillaros uno o dos ping. Siempre, ¿vale? La gente se cree que es cosa del support, no, es cosa de todas las putas líneas. Si ponéis un ping, si sois cinco jugadores y cada uno pone un ping en el mapa, tener cinco guards de más ayuda mucho al equipo en general, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir con los objetos principales. ¿Por qué he puesto primero esa fuerza de trinidad? La fuerza de trinidad, ya sabéis que la han buffado bastante. Digamos que te da daño, velocidad de ataque, vida y aceleración de habilidad. Para la gente que se haga un lío con aceleración de habilidad ya no es reducción de enfriamiento, ¿vale? Y el máximo ya no son 40%, ahora es aceleración de habilidad. Pero sí que es verdad que más o menos se mantiene la balanza, ¿vale? A lo mejor tienen que terminar nerfeando un poco lo de aceleración de habilidad con algunos campeones, como una build muy rara con Lux que se puede hacer y demás. Pero bueno, imagino que algún cambio lo harán. Pero con Trinda estaba... con Trinda, que diga. Con Darius estaba muy bien. ¿Por qué? Golpes rápidos. Estas son dos pasivas a más. Golpes rápidos. Los ataques se otorgan 25 de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Velocidad de movimiento que junto con capa del limbo, el summoner de fantasmal y la runa de celeridad que os comenté antes, te escapas de todas y nadie huye de ti. Es así. Y alcanzas a cualquiera. Si el objetivo es un campeón, aumenta su daño de ataque base un 6% durante 3 segundos. Que es un puto canteo. Y según la hasta 5 veces, es un máximo de... Bueno, pon aquí 0. ¿Qué es lo que pasa con esto? Digamos que cuanto más alargue la pelea, más se aprovecha la fuerza de trinidad. Al igual que el conquistador. Por eso mismo, fuerza de trinidad y conquistador van de la mano y por eso mismo se le pide fuerza de trinidad de primeras. Y luego, bueno, esta hoja de espada encantada que después de que usan una habilidad, la Q, la W, la E, lo que quieras, tu ataque de tu próximo ataque recibe una mejora de 200% de ataque básico, de daño físico adicional, ¿vale? Y solo tiene 1,5 segundos de enfriamiento. O sea, si tú tiras una E, por ejemplo, das un básico y a los 1,5 segundos tiras la W, das otro básico, potenciado, luego tiras la Q, otro básico, potenciado, es así, ¿vale? Después de cada habilidad, tu siguiente base básico, quita un go. Y esto es un ítem mítico, ¿vale? Esto de pasiva mítica es que es un ítem mítico, o sea, si solo puedes tener un ítem mítico. Y en Darius se pilla fuerza de trinidad. Hay otro ítem que yo lo probé y va bien, pero bueno, eso va para gustos colores. Pasiva única otorga a todos los otros objetos legendarios, o sea, los que no son míticos, todos los demás. 10 de velocidad de ataque. ¿Qué pasa? Que al final terminas metiendo la hemorragia en 0, con 3 básicos de QDs, en plan, con lo rápido que atacas, al final es un puto canteo. Bueno, pero bueno, de ahí vamos a ir con punteras de acero revestidas, ¿vale? Que son las típicas que se solían, eran las Tabi Ninja de toda la vida, ¿vale? Que lo que hace es que bloqueas, bueno, reduces un 12% el daño proveniente de ataques. Es como, si un A20 está atacando con básicos y tal, digamos que bloqueas parte del daño, 12%. Y luego te da armadura, ¿vale? Armadura de SAID, perfecto contra personajes de daño de ataque, de AD. ¿Qué pasa? Que luego hay un pequeño cambio en cuanto a estas botas de aquí, que son las mercuriales, que te dan mucha tenacia y encima te dan resistencia mágica. Digamos que esto está hecho pues para cuando te toque contra mucho AP o contra campeones que tengan muchísimo CC, ¿vale? A lo mejor estas botas te pueden venir bastante bien. Pero bueno, las he puesto como secundarias. En sí se suelen pillar estas. De ahí se suele pillar luego el Esterac porque te dan daño o vida y al recibir daño, digamos que, ¿ves? Daño de un campeón otorga una acumulación, lo que resta un 2% de tu vida máxima y un 1% de vida máxima para campeones a distancia, ¿vale? Eso lo quitamos porque este es cuerpo a cuerpo, esa me lee Darius. Pero todo esto tiene que ver con tu vida máxima. Por eso mismo Darius llega a tener mazo de vida máxima y llega a quitar un huevo y se recupera un huevo, gracias a en parte el Esterac. Y luego se dice mortal gracias al salvavidas. Porque al recibir daño que reduzca tu vida por debajo del 30%, obtienes un SCUD de 200 que aumenta dependiendo de tu vida máxima, ¿vale? Por acumulaciones de Rabia, que es la pasiva que acabamos de leer, durante 5 segundos, ¿vale? Y Rabia se acumula hasta 5 veces, una por campeón. Las curaciones y los escudos adicionales se reducen un 60% para usarlos a distancia. Eso lo quitamos. Pero ¿qué pasa? Que lo de Rabia se va acumulando. Llega un momento en el que la curación de la Q de Darius, gracias al conquistador y gracias a los ítems que ya te has pillado en Italia y al Esterac, tenías jugándote una puta salvajada, ¿vale? Luego vamos con Placa del Hombre Muerto, ¿vale? Vida, arma, mucha armadura, velocidad de movimiento, así corres más, perfecto. Entre esto, esto y el ítem de celeridad y el Fantasmal, el Summoner, ya no se deja para nadie. Y mientras te mueves vas ganando, ¿vale? Y generas hasta 60 de velocidad de movimiento adicional, corres cada vez más. Y tu siguiente ataque, pues desata la velocidad de movimiento acumulada para infligir 100 de daño mágico. Encima el daño es mágico, ¿vale? Por mucho armadura que tenga el enemigo, al menos el daño de este ítem, el basicazo ese que metes después, es daño mágico, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Si un campeón cuerpo a cuerpo lo desata a la máxima velocidad, el ataque también ralentiza el objetivo un 50% durante un segundo. Esto lo bajaron, creo que antes ralentizaba un poco más, si no me equivoco. Pero bueno, sigue estando muy roto. Digamos que gracias a las máximas acumulaciones, cada vez corres más con Darius y junto con las runas que comenté de celeridad, corres mucho más. Así que no tiene mucho más. Y danza de la muerte, que para mí este es uno de los mejores ítems del puto juego. Hay mucha gente que me dice, eh, no tal... Sí, es de los mejores ítems del juego. Encima, ahora le han hecho cambios, es que es bestial, pero se... Estaba roto y sigue roto, ¿vale? Daño armadura, aceleración de habilidad, así tienes antes las habilidades. Ignorar dolor, 35%, 15% para usar esa distancia, por culo. Del daño físico lo recibes a lo largo de 3 segundos en vez de directamente. Parece que es como que alargas tu vida bastante más. Y encima desafiarlo. Derribos de campeones disipan el daño restante de ignorar dolor. Os comento, ¿vale? Al ser un 35%, antes era un 30%, ahora es un 35%. Pero bueno, os comento. Es como que imagínate que te meten un burst de 1000 de daño. En vez de hacerte esos 1000 de daño, te hacen 700 de daño. Y esos 300 de daño restantes te lo van haciendo poquito a poco. Se prolonga. Es como que te dan... Por eso se llama Danza de la Muerte. Es como que bailas al son de la muerte. Antes de morir, antes de que te metan todo ese daño, te meten un porcentaje de él y el otro porcentaje, pequeño, se va infligiendo poco a poco. Para que te dé tiempo a curarte, a reventar al enemigo. Digamos que alarga un poquito tu vida. ¿Qué pasa con esto? Que aquí viene lo roto. Que es lo que le hicieron, el cambio que le hicieron a este ítem, que ya es demasiado. O sea, desafía. Los derribos de los oponentes disipan el daño restante e ignorar dolor. Si a ti te han metido 700 y esos 300 de daño restantes te están empezando a afectar, yo que sé, como el ritmo, pero yo que sé, a 10 de daño, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Llega un momento en el que cuando tú matas a un enemigo o algo, pum, ese, digamos que ese decrecimiento de vida que te va creando el ignorar dolor y tal, desaparece. O sea, sé que es como que ya de por sí no te meten tanto burst y encima el daño prolongado y tal, si derribas al enemigo, vamos, si consigues la assist o la kill, pa, se te va. Es un puto canteo, sinceramente. Y encima luego, después de eso, te otorga 30 de velocidad de movimiento durante los segundos y resulta un 1% de tu vida máxima a lo largo del efecto. Te cagas. Un Darius que se cura todo el puto rato con los ítem y demás y con los objetos y con el conquistar y con la Q. Encima dale danza de la muerte. Estamos rotos. Y luego vamos a ir con el último objeto que es apariencia espiritual. Resistencia mágica, vida, receleración de habilidad, recelación de vida básica. Lo importante es vitalidad limitada, ilimitada que diga, que aumenta toda efectividad de tus curaciones si el escudo es un 25%. Si la hago simple Q de Darius, pues pum, el escudo es bastante bestia. Y creo que también sirve con el escudo del Estera. Creo que tienen cierta relación, aunque no sabría decirte. Creo que son escudos que se le ponen. Por eso mismo el del item creo que también funciona. Pero con una llana tengo un escudo, el escudo es mayor. Con una Lulu tengo un escudo, ese escudo es mayor. Y ahora vamos con los tres objetos secundarios que he puesto yo porque yo creo que están bastante rotos con Darius. Uno es fuerza de la naturaleza, vida, residencia mágica, contrapes y velocidad de movimiento. Y absorber, recibir daño de las habilidades, le otorga un 6 de velocidad de movimiento y 4 de residencia mágica. Esta está orientada a, bueno, se acumula hasta 5 veces, cada habilidad única otorga una acumulación. Darius es un personaje que no deja de tirar habilidades a la hora de pelear contra campeones. Y este otro item está hecho contra APs. Si en el equipo enemigo hay 3 APs o 4 APs hay mucho AP, mucho daño AP, pillate este item sí o sí. ¿Vale? A lo mejor, yo que sé, te puedes quitar el placa del hombre muerto o incluso quitarte la apariencia espiritual. Bueno, esta no porque te da resistencia mágica también. Esta está bien. Yo a lo mejor después llegar a quitar Starag o yo diría la placa del hombre muerto y te pillas esto. ¿Por qué? Por eso mismo, te da mucha resistencia y la pasiva es bestial contra APs. Luego está Bebedor de Sangre, que este es un puto canteo con Darius. Y yo este objeto es mítico, ¿vale? Eso no lo he dicho. Este no es mítico, este es mítico. Vamos a ponerlo aquí. Es como la fuerza de atendida. ¿Qué pasa? Tendrías que, en vez de fuerza de atendida, pierde esta. ¿Qué pasa con esta? Daño, vida, aceleración de habilidad, recreación de vida. ¿Vale? Esta la activa. Este sí que no es pasiva, es una habilidad que tú la activas. Das a la habilidad, al objeto que diga. Inflinge, 110 de daño de ataque, ¿vale? Daño físico a los enemigos cercanos. Y arrastras un 20% del daño de ataque, más un 12% de la vida faltante. Por cada campeón alcanzado. 15 segundos de enfriamiento. Reducido por la aceleración de habilidad. ¿Qué pasa con esto? Que esto, junto con la Q de Darius, es un puto canteo, ¿vale? Porque ya sabéis que Darius es muy bueno en el 1 contra 2, contra 3, contra varios, vamos. Por el tema de la Q. Ya sabéis que si con la OZ de la Q das a más de un enemigo, te curas bastante más. Pero gracias a este ítem, digamos que eso se nota el triple. Resentimiento, con la activa, claro. Obtienes un 1% de daño de ataque por cada 5% de tu vida faltante. Cuanto menos vida tienes, más fuerte te haces. Así que cuando las peleas más largas se van haciendo, pues más fuerte te vas haciendo. Por eso mismo, este ítem es primordial junto con el conquistador y por cómo funciona Darius como campeón. Y la pasión a miquia, bueno, otorga todos los objetos legendarios. 5 de aceleración de habilidad. Digamos que tiene más aceleración de habilidad. Tienes altos las habilidades, sin más. Esta es la velocidad de ataque. La mítica, pues esta te da aceleración de habilidad. Luego tenemos la que os he dicho, que esta es para PES. Y luego esta que es la última, que es vida armadura. Y esta está hecha para aquellos personajes AD, ¿vale? Cuando te enfrentas contra muchos asesinos. Rengar, Talon, Vayne. Bueno, Vayne no es asesino, pero tiradores también. Kiddling, Vayne, Lucian, yo que sé. Campeones AD que no aguanten mucho y que metan mucho boost. Lo que haces es, al recibir un ataque, infliges un 10 más 1% de armadura adicional. Cuando más armadura tengas, más daño le haces. De daño mágico al atacante y aplica un 40% de heridas graves durante 2 segundos. Si se trata de un campeón. Y movilizar a campeones enemigos también aplica un 60% de heridas graves, ¿vale? Eso creo que, si no me equivoco, funciona con la E de Darius. Heridas graves reducen la efectividad de los efectos de curación y regeneración. Para quien no lo sepa, ¿vale? Heridas graves lo que hace es, toda curación recibida del campeón que tenga heridas graves es reducida. Que una sola que le cura, se cura menos. Que tenga sanguinería, se cura menos con los básicos. Etcétera. Eso está bien contra, si te toca contra mucho AD, pues digamos que rebota, se podría decir que rebota parte del daño y se lo come el propio atacante. Si un Twitch te empieza a dar de hostias, la vida le empieza a bajar a él también, ¿vale? Así que digamos que esto es, lo he puesto secundero por eso. Si hay mucho AD en el otro equipo y mucho AD agresivo, o mucho tirador, por ejemplo. A veces este se le una bien en Toby, luego un Lucian ADC, luego un Twitch jungla o cosas por el estilo. Pues dices, oye, este tema a lo mejor reta bastante. Pero bueno, en sí está la web principal en el orden correcto. Esto es, ya sabéis que esto es la Preseason, no es una guía definitiva. Pero bueno, espero que con esta guía, yo que sé, os haya ayudado a más de uno. Si queréis más guías del estilo, me lo dejéis en los comentarios de Xcampeón y yo lo hago, ¿vale? De las runas y los objetos. Y pues bueno, si os mola como os he dicho este tipo de vídeos, pues lo sigo trayendo, ¿vale? Por mí no hay ningún problema. Así que nada chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. Y antes de irme, deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Y también deciros que si tenéis algún que otro objeto que veáis vosotros que está muy roto con Darius, por ejemplo. Pues me lo dejéis en los comentarios. Porque bueno, yo creo que es información que viene, me viene bien a mí. Me viene bien a mí y viene bien a todos aquellos que vean el vídeo, ¿vale? Así que nada, ahora ya sí. Ahora sí, me pido un placer y hasta el siguiente. ¡Gracias!